Hola a todos, encantadísima de saludarles. Somos del Instituto Creativo Digital. En esta oportunidad tenemos el proyecto relacionado con un cliente maravilloso, ya lo vamos a ver en su totalidad. Es un cliente al que Valeria se ha atrevido a poner en su lista de clientes objetivos porque bueno, es una muchacha muy ambiciosa y muy bien preparada. Entonces vamos a ver su presentación, espero que lo disfruten y por supuesto que al final le hagamos el feedback que ella merece. Adelante Valeria Rodríguez. Hola, bueno ya conocen mi nombre, soy Valeria Rodríguez, estudio para técnico ilustrador y voy a presentar pues precisamente mi proyecto. Este es el índice. Pues empezaremos por el contexto del evento, lo que sigue será mi proyecto final de ilustración que fue un diorama, lo vamos a ver a continuación. El About Me, básicamente es información sobre mí, información sobre el cliente que en este caso es Editorial Planeta, el brief de mercadeo, el benchmarking, el pre-creativo, al menos aspectos básicos, el concepto creativo, la propuesta gráfica, metodología y logística, siendo lo último y un punto que decidí agregar que es el cierre. Ya verán a qué se trata cuando lleguemos ahí. Y por supuesto a lo largo de esta presentación decidí presentar mi portafolio, ya que bueno, es difícil limitarme a elegir un solo tipo de imagen. Entonces dije, bueno, vamos a ponerlo algunas de las cosas que tengo. Y aquí tenemos una de las ilustraciones. Ok, para el contexto, en este caso vamos a hablar de un evento, quizás ya muchos los conocen, que es la Comic Con, en este caso la Comic Con de España que se presenta en Madrid, que es una convención donde se reúnen muchos entusiastos de los cómics, del cine, del anime y por lo general participan en concursos, compran merchandising exclusivos y por supuesto buscan enterarse de las nuevas materiales o nuevos productos que van a salir al mercado y también del cine, por ejemplo, los nuevos estrenos. Y por ello, en mi proyecto final de Ilustración 3, fue un diorama con la temática de este proyecto que lo vamos a ver a continuación. Y este es el diorama. Se le llamó la Fuente de Valor, que es un lugar muy importante dentro del proyecto, quizás es un spoiler, pero por ahora no lo saben. Y estaba hecho básicamente con materiales reciclables, entre ellos cartón, obviamente usé pintura acrílica, marcadores a base de alcohol para hacer las figuras y el concepto que quise manejar fue crear un dibujo en tres dimensiones, como una especie de ilustración en 3D. Y como puede apreciar, tienen unos cristales en el árbol que están hechos con material iridescente, que al pegarle el sol se ve así como este efecto de arcoíris. Este sí, este diorama representa mucho mi lugar feliz. Bueno, yo soy una artista especialista en diseño de personajes y en creación de historias, eso sí, no guiones, ya que no soy muy buena escribiendo, pero sí imaginando las historias de los personajes. Tengo muchos ánimos de aprender y de vivir de lo que más me gusta, que es el arte. Actualmente estoy estudiando en la escuela de trazos aquí en Madrid. Estoy estudiando 3D básico para posteriormente aprender animación 3D. Y aquí abajo adjunto los links para mi portafolio. En este caso tenemos mi sitio web. Y abajo mi Instagram, donde pueden ver mejores imágenes del diorama con videos y descripciones más detalladas. Y ahí está mi logo. Ok, mi cliente es Editorial Planeta, la cual es una empresa editorial perteneciente al Grupo Planeta, que esta vendría siendo la gama de la editorial, básicamente. Y ellos se encargan de distribuir libros, novelas gráficas, cómics, mangas, etc. Bien sea de autores de renombre o autores nuevos en el mercado. Ellos se encuentran en un mercado muy amplio de básicamente los países hispanos, pero se está expandiendo actualmente en el territorio anglopatlante, sobre todo en Estados Unidos, y buscan un futuro, expandirse a mercados más lejanos, como por ejemplo Japón o África. Esta es una marca que está en etapa de madurez, pues está considerada como una de las marcas líderes en el territorio hispano. Ok, para el brief de mercadeo, pues me he enfocado principalmente en el territorio hispanohablante. Y por ello, como se trata del producto de un cómic, la promoción de un cómic, el consumidor objetivo va a ser jóvenes de entre 16 y 25 años, con un nivel económico estándar, y siendo entusiastas por las historias de ficción y los cómics. Su compartidor directo es Penguin Random House Grupo Editorial, la cual es la gama hispana de esta editorial de origen inglés. El proyecto de mercadeo. Sus cuatro pesos son las siguientes. El producto en cuestión es un cómic de ficción, con realismo mágico, de nombre grande eres, cuya autora, aunque aún no sale al mercado, soy yo pues un proyecto que yo misma crezco. El precio del formato físico será de 10 euros aproximadamente, la plaza en la que se van a encontrar estos cómics es en tiendas de los mismos, o en su defecto en librerías. Y en cuanto a promoción, será mediante redes sociales y publicidad de medios masivos. El benchmarking. Ok. Después de una rigurosa investigación, hemos llegado a la siguiente conclusión, y es que ciertamente a nivel de web y redes sociales, el competidor principal tiene ciertas ventajas sobre mi cliente. También puede verse en la promoción. Sin embargo, a nivel de marca y popularidad en el territorio hispano, importante que sea esta característica, que la sepan, la popularidad y la marca de Editorial Planeta está mucho por encima de Penguin Random House, Grupo Editorial. Y esto debido a que en el territorio hispano, la Editorial Planeta es considerada una de las principales. Su eslogan también es superior, pues el eslogan de Editorial Planeta refleja quizás una mayor calidez en comparación a la de Penguin Random House, Grupo Editorial. Ok, 10 creativos. Dado que este es el volumen 1 del cómic en cuestión, no hubo ningún antecedente. Y en cuanto a la información detallada a comunicar, es una serie de ilustraciones que se van a mostrar en un teaser trailer con alguna melodía y texto. El concepto creativo. Se planteó realizar ilustraciones que mostraran los personajes y a su vez mostraran lugares importantes donde ocurriría la historia, enfocándonos en la plataforma emotiva. Esto con el fin de que el público objetivo se empatice con la historia, con los personajes y pueda darse una idea de que pueden encontrarse en el futuro cómic. La propuesta gráfica. Esto se divide en dos partes, en el stand y el teaser trailer. El stand se realizará con decoraciones alusivas a los colores de este proyecto, los cuales son el amarillo, el cian y el magenta. Y además, contarán con ilustraciones de los personajes, además de las que se verán en el teaser trailer. En la segunda, tenemos lo siguiente. Se contará con una pantalla donde se va a anunciar la revelación del trailer, así como la fecha de salida del cómic. Y contarán con una difusión en directo vía redes sociales y una vez que se emita en la convención. Ok, aquí tenemos la metodología y logística. El precio total de todo este servicio va a ser de mil euros. El cual no incluye IVA, se le debe añadir un 10%. Aquí podemos ver las diferentes etapas que se requieren para realizar este servicio, siendo por el principio, el anticipo, el cual lo que planteará el inicio para el trabajo. El storyboard es una especie de guión ilustrado para realizar las ilustraciones, dependiendo de la secuencia en la que irá el teaser trailer. El concepto ya va a ser un storyboard más pulido, con bocetos más limpios y de repente con la teoría de color ya aplicada. Siendo aquí los siguientes planteamientos que son la primera propuesta, donde el cliente puede hacer correcciones, en la segunda las puede hacer, pero ya será la última chance que tiene para realizar estas propuestas, estas correcciones. Y el arte final, que ya será la entrega de las ilustraciones para el teaser trailer. Dentro de este proceso no se incluye ni la música, ni la tipografía, pues solo me estoy enfocando en el área de la ilustración, es decir, del diseño de los personajes. Las fechas pautadas van desde marzo hasta septiembre del año 2023. Y para finalizar, hay aquí un cierre, un resumen, lo cual quiero dar una pequeña opinión o objetivo sobre qué quiero cumplir con todas estas ilustraciones con el teaser trailer. Y es el de que quiero mostrar una historia, la cual no se haya visto antes, que sea original, y que en tiempos de caos la gente de repente pueda sentirse más empatizada, identificada con los personajes, con las situaciones que viven, puede ser una historia que refleje mucho autodescubrimiento, relaciones entre personajes y la búsqueda de grandeza, pues de ahí viene el nombre, Grande Ere, la cual es la historia principal de la saga Guardianes de un País Roto, el cual es mi proyecto personal. Y esta es una frase muy importante y que tiene mucho peso en la historia, la cual es, si tú eres grande, entonces yo también, que lo dice la protagonista. Muchas gracias. Magnífico trabajo. Muchísimas gracias a ti, elegantemente presentado. Indudablemente acá tenemos la salvedad, como ya lo saben, de que Valeria estaría egresando como técnico ilustrador. Entonces, han visto ustedes las sutiles diferencias que tenemos a la hora de aplicar una metodología de gerencia creativa en el área de ilustración. Pero todavía hay más, porque sucede que esta chica, Valeria, que además, como ustedes pueden ver, se encuentra ya haciendo sus primeros pasos en animación 3D y por eso se ha mudado a otro país. Esto que nos presenta es un proyecto futurista, porque a diferencia de Lácteos del Trebo, que es una marca que ya tiene un camino andado, a diferencia de Ginecovida, que ya existe, digamos, es real y está compitiendo en el mercado, sucede que acá, Guardianes de un País Roto no existe. Es una propuesta más que integral, porque Valeria se estaría atreviendo a ir con Editorial Planeta, nada más y nada menos que, además de presentarle todo lo que ustedes acaban de ver con el teaser trailer y las ilustraciones que lo componen, además de eso, ella quiere presentarle su propia historia. Entonces, bueno, una propuesta más que integral. En el caso de la parte de mercadeo, como ya tú sabes, acompaña con nosotros el profesor Diego Morales. Vamos a darle paso para que de alguna manera puedas sentir un feedback en ese sentido. Adelante, profesor. Particularmente me gustó muchísimo tu propuesta. Está genial que tengas una creatividad muy amplia con respecto a, digo yo, Guardianes de un País Roto, me relaciona Venezuela y nosotros siendo los protectores del país. Eso es lo que me viene a mí a la cabeza, nada más al escuchar el nombre. Ahora bien... Fue muy acertado. Fue muy acertado. Entonces, ahora bien, yo particularmente, porque me relaciono mucho con el mundo del anime, ya te dice la profesora Lola que yo soy igual de joven que ustedes. Siento que tu público objetivo se puede expandir un poco más. Claro. Se puede expandir un poco más, básicamente, porque los muchachos de 25 para abajo no son muy ganados a ver tanto anime como los de, digamos, de 20 hacia adelante. De hecho, conozco gente de 40 años aproximadamente que han asistido a la Comicon inclusive teniendo sus trajes y teniendo todas sus parafernalias para hacer su caracterización y de lo que a ellos les gusta. No tanto por lo que hemos visto de Big Bang Theory o similar, pero está genial todo lo que estás enfocando, todo lo que estás haciendo y de hecho, vuelvo y te repito, te felicito toda la creatividad que tienes con respecto al cómic y si de alguna forma lo vas a vender, espero y aspiro que te sea de provecho allá en España y que de alguna forma llegue aquí a Venezuela si sea en formato digital. Muchas gracias. Y va a ser así. Estoy segura que sí. Dios me diente. Sí va a ser. Claro que sí va a ser. Y vamos a encontrar a una venezolana más triunfando a nivel internacional y nosotros aquí apostando a que si sea que todos los que de alguna manera estén relacionados con el Instituto Creativo Digital, cuando vean por ahí que Planeta lanzó Guardianes de un País Roto, nos vayamos directo a comprarlo y a darle ese apoyo que Valeria como artista necesita. Fíjate, gracias a la tecnología tenemos al profesor Miguel Renón con nosotros, pero como la profe Adriana se había integrado primero, preferiría que sea ella la que te dé el primer aporte para cerrar con el profesor Miguel. Adelante, profe Adriana. Hola. Bueno, en principio, voy a prender para que me veas, aunque está la corrección un poquito lenta, pero bueno, mira, en principio te quiero felicitar de verdad que tus ilustraciones me encantaron. yo sí estoy por fuera del público objetivo, pero me encantó de verdad la manera en que todo el estilo de tu ilustración me encanta. Solamente te voy a dar dos recomendaciones en cuanto a la presentación. ¿Ok? El primero es que cuando te enfrentes a un público quizás estás confiado en que todos nosotros pertenecemos como a la misma área y todo eso, pero cuando tenemos algunos términos que son muy específicos deberías dar como una pequeña reseña, o sea, por lo menos cuando dices no, voy a realizar un diorama, un pequeñito concepto de lo que es un diorama porque a lo mejor te vas a enfrentar a un cliente que se va a quedar así como que ¿qué será eso? Entonces, eso, aplicar un poquitito explicarle a la persona qué es lo que lo que estás haciendo y lo otro es respecto a la presentación como tal que los textos los tienes sobre líneas blancas entonces como que te los encierra un poquito se ven como apretaditos dentro de las líneas es preferible que hagas quizás un cuadrito y como es tan delicada tu ilustración quizás un cuadro igual blanco pero le bajas un poquito la opacidad que transparente un poquito lo que es el fondo tan lindo que tienes ilustrado para que se vea como más más acorde a lo que estás haciendo con la ilustración ¿ok? son observaciones así como recomendaciones pero de verdad que tu trabajo me parece que es muy lindo y que es muy viable además ¿ok? felicitaciones muchas gracias gracias profe claro que sí nos vamos a apropiar de todas esas recomendaciones no solo para Valeria sino también para el futuro y fíjense ella decía que ella misma se va a hacer spoiler pero es que parte de lo que vamos a apreciar seguramente en un futuro inmediato tiene que ver con el fondo que está ya empezando ella en esta fase creativa a presentarnos lo que llevaría el teaser trailer entonces nos está mostrando ya algunos personajes en fin es un trabajo que bien vale la pena mostrar y por eso lo que te dice la profe quizás las letras lógico lo que yo también te decía en la preentrega nos vamos al fondo porque nos atrapa nos atrapa el fondo es irremediable o sea nos sentimos ahí en este cielo nos sentimos montados en ese dragón entonces claro ahí las letras nos fastidian quizás menos letras de repente para la próxima ¿sí? no ok vamos entonces a darle paso al profesor Miguel Ángel Renault que por supuesto tendrá muchas cosas que comentar adelante profe Valeria por fin ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? pues bien me alegra mucho bueno yo lamento digamos haber entrado tarde pero realmente el tema de la conexión hoy está sumamente complicado pero lo que sí puedo ser bien sincero con el resto de la audiencia es que como esta niña la conozco desde el primer día y desde el primer día ha demostrado ser no sé digamos fuera del paquete completamente con lo que es el manejo del color lo que es el manejo de los personajes las historias hago referencia justamente al tema que comentó la profesora Adriana con lo del diorama el diorama es increíble el nivel de detalle las piezas el trabajo la dedicación de verdad desde el primer día pues nos hace sentir a nosotros orgullosos de que hayas formado parte del instituto y bueno como te lo comenté justamente hoy en la entrega del diorama estoy seguro que vas a seguir cosechando muchísimos éxitos espero aquí y evidentemente pues allá también como te comenté en algún momento en nuestras conversaciones yo estuve por esta escuela y me pareció buenísima de verdad me encantó y bueno me parece genial que estés allá y que continúes como quien dice aquí como dicen ustedes mismos partiéndola por allá con el público español de verdad que sumamente agradecido y gratamente complacido de haberte tenido como alumna porque de verdad que siempre tus propuestas fueron increíbles lo que pasa entonces vamos a ver